Esta planta llamada yantén, también conocida como yantén de hoja ancha, su nombre científico es Plántago major. Es originaria de Europa y ciertas partes de Asia. Es una planta con hojas y semillas comestibles que tienen usos medicinales desde hace mucho tiempo. Esta planta perenne produce flores verdosas que florecen con la llegada de la primavera. Posee hojas grandes de forma ovalada que se pueden comer crudas o cocidas. En su recolección interesan principalmente las hojas, aunque hay quien utiliza la planta entera. El yantén como planta medicinal tiene muchas propiedades beneficiosas para nuestro sistema inmunitario y nuestro sistema digestivo. Así como para la salud de nuestra piel, nuestros ojos y nuestro sistema respiratorio. El yantén tiene beneficios tales como antitucígeno que combate la tos, emoliente que alivia la inflamación, antiviral, antibacteriano, antiplurigenoso, cicatrizante o balsámico. Alivia la irritación desde garganta y reconforta las vías respiratorias. Es antignomatorio. Alivia la irritación desde garganta y reconforta las vías respiratorias. Alivia la irritación desde garganta y reconforta las vías respiratorias. Alivia la irritación desde garganta y reconforta las vías respiratorias. Alivia la irritación desde garganta y reconforta las vías respiratorias.